Me lo he pasado de la verga desde el 26 La mayoría de escenarios no pitan muy bien Estoy cansado, desvelado, susto y algo mal cuidado Creo que me huelen fatal los pies No hay 15 días que estoy enfermo, 16 Sigo insistiendo en levantarme a vivir también No hay 15 días ya que estamos en esto de estar contando Creo que solo me he bañado, 6 Si las cosas van a valer verga pues te va a dar bien No quiero estar en medio de enero blanco y enloquecer Si las cosas van a valer verga pues lo hago también Prepárense su mejor golpe Voy a golpear también Ansiedad me deja sin aliento Quiero hablar, quiero mandarte lejos ¿Dónde están esos buenos recuerdos? ¿Dónde irán? Quisiera retenerlos Quisiera retenerlos Si las cosas van a valer verga pues que lo hagan bien No quiero estar en medio de enero blanco voy a enloquecer Si las cosas van a valer verga pues lo hago también Prepárense su mejor golpe Voy a golpear también La 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 la...